Amigos, hoy el Pleno Legislativo podría declarar de manera oficial al 1 de junio como el Día de la Niñez. Esta mañana el Frente Social posicionó las políticas implementadas en favor de este sector de la población. Cristian Hidalgo nos amplía la información. Adelante Cristian, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y esta mañana representantes de los Consejos de Igualdad y autoridades de los Ministerios de Salud e Inclusión Económica y Social. Llegaron a la Asamblea Nacional para presentar cifras y respaldar la propuesta de que el 1 de junio sea considerado como el Día de la Niñez. Esta resolución podría ser aprobada esta tarde en la legislatura. Que cambie esa denominación discriminatoria del Día del Niño. Hoy debatiremos, analizaremos y eso nos permitirá evaluar cuánto hemos avanzado, hacia dónde vamos y qué nos demanda la sociedad civil. Varios eventos se desarrollaron en la Asamblea Nacional y durante la rueda de prensa. La presidenta de la legislatura, Gabriela Riva de Neira, volvió a hablar de la sanción que el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, emitió contra el asambleísta Magali Orellana. Por aparentemente ofender a la titular de la legislatura durante la sesión de aprobación de la ley solidaria. Incluso hasta empujó a una policía parte de la escolta legislativa dentro de su necesidad de expresar un show absolutamente mediático y político. Cambiamos de tema y les contamos además que esta mañana algunos asambleístas de Alianza País acudieron a la Contraloría General del Estado a presentar una propuesta relacionada con la investigación de los denominados papeles de Panamá. Las empresas públicas son también instituciones que operan recursos, que toman decisiones de importancia y de trascendencia para la vida pública, para la entrega de servicios. Así que nos parece también que son, igual como cualquier funcionario público, deben ser sujetos a la escrutinio. En horas de la tarde se desarrollará esta sesión acá en la Asamblea Nacional en donde los legisladores podrían aprobar esta resolución que consideraría el primero de junio como el Día de las Niñas. Es todo lo que podemos informarles. En la noche les tendremos más detalles. Muy buenas tardes.